Bueno, como decíamos, estamos con el doctor Walter Ponce, jefe del Servicio de Oncología del Hospital. A él lo van a escuchar, pero además hay mucha gente, otros profesionales que han venido a acompañar aquí. Doctor Ponce, si los quiere nombrar, que están, los hemos dejado en otro sector del estudio. Sí, claro. Si quiere nombrarlos de izquierda a derecha, así la gente que nos está escuchando sabe también que aunque no los escuchen, están por aquí. Bueno, el doctor García Allende, que es jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital. El doctor Damián Silva, responsable del área de neumonología. La doctora Richard, ginecóloga del servicio, integrante del servicio de ginecología obstetricia. La doctora Lagura Lewin, también responsable del servicio de clínica médica. Y la doctora Daniela Plado, que es del servicio también de ginecología obstetricia. Bien. Son los profesionales que ustedes no van a escuchar, pero que también están aquí acompañando al doctor Walter Ponce. Doctor Ponce, ¿cuál es la situación hoy, desde su punto de vista, de lo que está ocurriendo entre los profesionales y el Ejecutivo? Doctor Ponce, yo creo que si esto lo analizamos, en primera instancia nos da mucha tristeza que en una institución pública, lógicamente pasa en estas, en cierta medida yo lo llamaría discriminaciones. Si hay algo que yo tengo que analizar, esta situación me hace recordar a una época muy triste. Dos personas castigan a los profesionales. En el año 94, el intendente Sanatelli. Y hoy es lamentable porque es un médico, el doctor Lung. Más allá de las distintas connotaciones en las cuales se da estas circunstancias. Pero yo creo que acá lo que hay que reivindicar es que no se trata de un, lo que uno ve, ¿no? De un reclamo meramente salarial. Sino fundamentalmente que se lastima a la dignidad profesional. Es decir, todos los profesionales no nos podemos, no podemos contemplar en un mismo, en un mismo renglón, ¿no es cierto? Lo que somos todos los que trabajamos en una institución de salud o en un sistema de salud. Porque no lo es así. Uno no va a subestimar lo que sería una mucama, una enfermera, o el que hace la seguridad de una institución. Porque son roles totalmente diferentes. Y lógicamente eso hace a que no seamos iguales. Las responsabilidades son diferentes, las implicancias legales son diferentes, las decisiones son diferentes. Entonces, uno tiene que mirar de otra manera. Y por supuesto que no podemos estar representados por una entidad en la cual quiere nuclear a todos o pretende representar a todos. Pero más allá de eso, porque esto es una puja que no tenemos nosotros, es decir, los profesionales. Uno tiene que mirarlo de esa manera, es decir, la puja existe fundamentalmente entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales. No de nosotros. Lo que sí, lógicamente, nos quieren incluir en todo ese brete, que lamentablemente viene de muchos años. De muchos años. Es decir, no viene de ahora, no se viene soportando de ahora. Con los profesionales se ha hablado innumerablemente. Hemos cedido innumerables situaciones complejas. Yo recuerdo, yo fui parte, y miren que defiendo esta gestión, por eso me lastima, porque realmente... Pero usted fue director del hospital en esta gestión. Sí, claro. Y con mucho orgullo lo digo, ¿no es cierto? Porque se planificó toda una estrategia de trabajo en hacer crecer todo el sistema de salud. Hoy me da lástima eso. Porque en ese tiempo, en el cual teníamos prácticamente un hospital desbastado, lo fuimos haciendo crecer despacito. Pero con una proyección, con un plan estratégico que se fue planificando, que nos llevó muchas horas de trabajo. Mucho tiempo, muchas amarguras, y eso a uno como profesional, en el cual ya lleva más de 25 años dentro de la institución, no es poco, en la cual hemos visto pasar innumerables situaciones complejas. Complejas y lastimosas para la salud pública. Porque, ojo, acá no somos nosotros los lastimados, ¿eh? Los lastimados es la población de Tandil, lamentablemente. Y eso hace a que, lógicamente, hoy se mire, porque, a ver, ¿es una negociación que se hizo a espalda de los profesionales? Sí, porque los profesionales, incluso la gente de la asociación fue muy clara. Hay gente muy buena, con muy buenas intenciones de diálogo, que no se supieron entender. Hasta se les ofreció, si vamos a hablar de lo salarial, se les ofreció incluso un menor porcentaje al que había negociado el sindicato de trabajadores municipales. Posteriormente se negocia a espaldas. Y eso lastima. Ahora, a nosotros muchas veces lo que no nos queda claro, doctor, es, muchas veces representantes de SICOP, recuerdo en el año, bueno, he tenido acceso por ahí a alguna documentación, año 2008, año 2010, estaba el doctor Pablo Díaz Cisnero, ¿no?, representando a SICOP en la mesa del sindicato de trabajadores municipales, bajo el paraguas del sindicato, y ahí van a negociar el tema, bueno, salarios y otras cuestiones, ¿no?, que no solo tiene que ver con salarios. ¿Qué pasó en este punto? O sea, se le hemos preguntado también a la doctora Brindo, ¿qué pasó? Porque ahí se advierte una ruptura, ¿no?, entre SICOP y sindicato, que en algún momento quedaron separados y ahora cada uno como que quiere negociar lo suyo. ¿Qué sucedió ahí? Bien, yo los pormenores en realidad no los puedo mencionar porque los desconozco, pero sí los veo de afuera, ¿no es cierto? Creo que un poquito lo mencioné en la charla anterior, nunca el sindicato, lógicamente, va a negociar de par a par. ¿Por qué? Porque lógica, es natural, además, yo no critico las actitudes de las personas, sino de las instituciones como actúan, porque las personas estamos por momentos y por momentos no estamos, ¿sí? Es transición. Ahora bien, ¿qué actitud se toma de un lado y de otro? Lógicamente es defender a toda una población en general, ¿no es cierto?, pero no se analizan las diferentes incumbencias que tienen los distintos sectores. Entonces ahí está la falencia. También el intendente o el ejecutivo lo sabe muy bien que esas responsabilidades no son las mismas. Es más, en el año 2003, cuando nosotros comenzamos la gestión de este actual gobierno, es decir, la forma de proyectar el sistema de salud y, en particular, institucionalmente, el Hospital Ramón Santa Marina, donde se incorpora dentro de la carrera profesional una figura que es trascendental, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros hospitales tenían un relevamiento sustancial en el funcionamiento institucional, era la figura del médico Fultán, ¿sí? Es propia creación del doctor Lundi, y hoy son los más castigados, ¿sí? Porque, por esta discriminación que se hace. Son poquitos, sí, son poquitos, pero castigan a los que más tienen que producir y producen en el hospital. Entonces, a eso vamos que, más allá de la ruptura que puede haber, ¿no es cierto?, no hay una comprensión de la situación. No hay una idea, a ver, proyectada, ¿no es cierto?, a favor de la salud del paciente, en cuanto al funcionamiento del hospital. Tenemos grandes, ojo, que tenemos grandes falencias en el hospital, ¿eh? También hay que decirlas, desde más de un año atrás, no lo puede dejar de mentir el doctor García Allende, en el servicio de cirugía, hay innumerables, si puedo, les va a llamar la atención el número, pero cerca de 190 cirugías postergadas. Entonces, eso no es menor el dato. ¿Debido a qué se postergan? ¿A falta de insumos? No, no creo que sea falta de insumos, lo puede mencionar quizás luego el doctor cuando esté en el programa, pero sí a que los horarios son acotados. El hospital nuestro funciona de 8 a 10 y media de la mañana. Es una vergüenza. Y en eso también... ¿12 y media? Sí. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque lógicamente hay instancias en las que un servicio trabaja hasta otra hora, los anestesistas trabajan hasta cierta hora, distintos médicos cumplen un determinado horario. Vale decir que todo lo que se había proyectado en un primer momento, ¿sí? En la época en que nosotros trabajábamos, hacíamos 240 cirugías por día. ¿Sí? Y hoy seguimos avanzando y creo que no sé si llega a la mitad. Doctor, ¿y qué responsabilidad... Ah, lo estoy mirando al doctor García Allende en cuanto a la cantidad. ¿Cuántas, doctor, por mes? Perdón, por mes, me equivoqué, disculpen. Correcto. Claro, dijo por día, la por mes. Sí, sí, perdón, perdón. Hoy no se llega a la mitad, dijo. Aproximadamente, creo, ¿no? Recordamos que habían venido también referentes de psicoprovincia, estuvieron aquí sentados también con algunos concejales en una reunión empleada. ¿Hubo algún avance respecto a esto? Digo, porque más allá de lo que uno entiende, ¿no?, como la intención más que válida, ¿no?, de que sean representados, aparte son médicos que nos atienden todos los días en el hospital, obviamente, más allá de esto, hay una cuestión que tiene que ver con lo legal. El municipio siempre marca que no tienen representatividad en la mesa de negocios, se necesita ir por la vía legal. ¿Hubo un avance en este aspecto? ¿Tienen que articular algo? A ver, eso radica primero de un desconocimiento de lo que está firmado, incluso por un decreto, que es la carrera profesional hospitalaria. Lo cual, desde ese punto de vista, es lo que no se ha venido respetando de largo periodo de tiempo. Y eso, ahí es donde radica directamente las grandes diferencias. Está bien, desde el Ejecutivo, lo que mencionan y lógicamente dicen que el que tiene mayoría de representatividad es el sindicato de trabajadores municipales. Pero también es real, ¿no es cierto?, que hay una carrera profesional en la cual fue refrendada por el Poder Ejecutivo y que no se ha venido cumpliendo. También, a ver, ha habido diferencias a lo largo de todo este tiempo, ¿no es cierto?, y lo que uno busca es la... yo creo que... yo trato de que todos los actores, en este caso, y los negociadores, se sienten al diálogo, pero a comprender la realidad. A comprender la realidad que no es mínima, ojo, estamos hablando de situaciones complejas, hoy la situación, los profesionales están muy unidos, están muy mal, a pesar de que hay muchos que viven solamente del sueldo del hospital, ¿sí?, es real. Recién en el corte escuchaba que ustedes mencionaban, es decir, qué diferencia tiene un full time, ¿no es cierto?, cuánto ganaba, etc. En el privado gana mucho más un full time que en la institución pública. Acá una de las profesionales, una de las doctoradas, nos decía que ganaba 40.000 pesos full time con bloqueo de matrícula, esto significa que puede trabajar solo dentro del hospital. Lo que no le pregunté, ¿cuántas horas semanales o días? 48 horas semanales, 40.000 pesos, un full time con bloqueo de matrícula. Exactamente. Correcto. Y 15 años de antigüedad, me aclara aquí detrás de los micrófonos. Exactamente. Vale decir, a ver, si a mí otro gana más o gana menos, no me interesa, lo que me interesa es que haga bien el trabajo. Y lo felicito si gana más. Lo que no hay que hacer, no hay que mostrar una envidia o una falta de situación de espacio o de roles. Porque yo quiero que la enfermera gane bien, que la mucama gane bien y que el médico gane bien. Pero cada uno ubicado en su situación, en su rol. ¿De acuerdo? Doctor, lo que plantean, o lo que han planteado dentro de las cosas que se han escuchado desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, es que así como hay profesionales en el hospital, hay profesionales trabajando en otros rubros del municipio, ingenieros, arquitectos, y que estos otros profesionales están bajo lo que son los sueldos municipales. Y se preguntan por qué debería ser diferente con los médicos, cuando hay otros profesionales que también han estudiado, por ejemplo, al mismo tiempo. Sin lugar a dudas. Yo creo que el ingeniero también debe ganar bien, tiene sus responsabilidades, diferente a una secretaria o al que limpia el sitio o el ambiente, ¿no es cierto?, donde nosotros transitamos para pagar nuestros impuestos. Pero creo que cada uno debe asumir la responsabilidad y cada uno sí debe tener el rol y la asignación salarial que le corresponde. No somos todos iguales. Si no vos, Claudio, también podrías estar tranquilamente trabajando en el control, ¿no es cierto?, donde yo charlaba con los chicos, o podrías estar haciendo otro tipo de actividad, pero vas a ganar por lo que vos pretendés que realmente te merecés. Y para lo cual te has formado. Doctor Ponce, yo les pido disculpas a los profesionales que están detrás de cámara, porque yo les, digamos, les avisé, ahora se los cuento en cámara, pero les avisé que, y esto lo hablamos ayer con la doctora Mabel Brindo, a quien invitamos al desayuno, ella no estuvo presente, pero mandó a los profesionales, que en el espacio del desayuno hay espacio físico y técnico para una sola persona. Por eso yo invité a los profesionales, y entiendo, pensé que me habían entendido, para que hoy al mediodía a las 12 estén acá todos los profesionales que quieran, pero ahora podríamos hablar solo con una persona que es el doctor, que ellos eligieron, fue el doctor Ponce. Pensé que lo habían entendido, por eso les pido disculpas, porque no queda prolijo si se escuchan voces en segundo plano. Yo quería hacer una pregunta antes, bueno ya, porque estamos culminando con el bloque. ¿No había otra medida para tomar que no sea un paro por tiempo indeterminado, teniendo en cuenta que estamos en una época, muchas veces la gente dice esto, uy, justamente ahora los médicos hacen paro, tengo un turno que me lo reprograman y me lo reprograman, bueno, o sabiendo que se atienden, urgencias, emergencias, pero que la gente por ahí, es la época donde más necesita de los profesionales de la salud. ¿No había otra medida que no fuera un paro por tiempo indeterminado? A ver, a los profesionales de la salud no nos gusta hacer paro, no estamos preparados para eso, ni sabemos de eso, ni sabemos de sindicalismo, tratamos de ir aprendiendo, ¿sí? Es muy diferente quizás la visión que pueda tener de lo que habitualmente maneja un sindicato, ¿no es cierto?, a lo que nosotros nos podemos plantear. Ahora bien, esto no lo generamos nosotros, lo generó dos posturas, el Ejecutivo y lógicamente el Sindicato de Trabajadores, pero más el Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque lógicamente todas las negociaciones las hicieron a espaldas de la Asociación de Profesionales. Nunca generó, nosotros nunca planteamos hacer paro. Ahora, ¿por qué? Esto llegó al hartazgo de una situación que se viene dando de mucho tiempo, no se viene dando de este periodo de un mes y medio, dos meses, se viene dando ya de años atrás, en las cuales se fueron tolerando, como decía hoy, pero lógicamente se llega a un punto. Y no es un punto de corte, sino que yo llamo a la reflexión. Sí, pero el diálogo está abierto, digo, ¿por dónde se puede destrabar? ¿Por dónde se puede desanticular esto? Porque la relación, digo, más allá de estar abierto al diálogo, o sea, hay que dar una solución concreta. ¿Por dónde se destraba? ¿Es voluntad política? Yo creo que la tiene que haber, es la obligación que la tiene que haber. Nuestros representantes son los que tienen la obligación de darnos la posibilidad, no de condenar a la población, sino, porque no es esto un problema entre dos sectores simplemente, es un problema de la población en general. Entonces, yo creo que la obligación es no cerrar los canales de diálogo y, lógicamente, abrir. Ayer lo escuchaba en una nota que habían hecho con el ingeniero Oscar Terucci. Así es. De cual yo respeto, hemos charlado muchísimo, ¿no es cierto? Pero creo que se han equivocado. Se han equivocado en la forma de, o lo han minimizado a las negociaciones que han venido, o a las reuniones que han venido teniendo. Y no han escuchado lo que significa. Y se les ha explicado innumerables veces que no pasa simplemente por un mero reclamo salarial. Incluso, es más, en las diferentes notas que se han enviado, y que me consta porque las he leído, se les han mencionado otros puntos en los cuales ni se hablaba del punto salarial, sino sí se hablaba de la dignificación. Pero sí se ponía como pauta que no descontaran. Como no han descontado... A ver, esto es situación inédita. O sea, creo que una vez solamente ha pasado que se le haya descontado a todo el sistema municipal. Muy pocas veces. En la época que estábamos nosotros en la dirección, hemos pasado más de 20 paros. Por eso lo hablo con conocimiento. Y creo que en una sola oportunidad se llegó a un descuento, que fue por otra situación. Entonces, ojo, yo lo llamo a la reflexión, ¿no es cierto?, al ingeniero Terucci, al doctor Lunghi, de cual tengo sumo respeto. ¿Con Lunghi no se pudieron sentar a dialogar? Digo, porque vemos muchos interlocutores, ¿no? Sí, claro. Dentro de la mesa de negociación, digo, pero teniendo en cuenta que son pares en la profesión y que uno entiende que el intendente a lo que es el sistema de salud le da muchísima importancia, viendo básicamente el dinero que tiene para administrarlo, que es toda la parte de medicina. Entonces, a veces es como que no se entiende. Nosotros lo entendemos. Claro que hemos estado reunidos con el doctor Lunghi. Y también entendemos las situaciones difíciles. Si no, no minimizaríamos lo que sería la pauta salarial. Pero lo que no se negocia es la dignidad, que es algo mucho más importante. Bien. Doctor Ponce, le agradezco mucho. Le reitero a los profesionales que nos acompañan aquí, que están detrás de los micrófonos, que al mediodía, porque yo entiendo, cada vez que le hacemos una pregunta al doctor Ponce, claro, hay mucha energía contenida y muchas ganas de decir lo que se piensa. Y eso lo entiendo. Hoy al mediodía, esto se lo reitero a los profesionales y a la gente en general, los invitamos al mediodía y pueden venir todos los profesionales que quieran. Vamos a charlar de manera más tranquila y ahí cada uno va a poder decir lo que quiera como para que tengan su micrófono y su pantalla. Claro, está muy bien. Le agradecemos mucho, doctor, por aceptar las reglas del juego, si se quiere, por poner en pantalla, en micrófono, estas cuestiones que, por supuesto, nosotros seguiremos. Escuchando todas las campanas, porque probablemente mañana esté, quizá digo, sin saberlo, gente del Ejecutivo, por aquí respondiendo a ustedes. Claro. Sin lugar a dudas. Primero agradecerles a ustedes, ¿no es cierto?, porque son los que informan, ¿verdad? Y de esta manera se llega a la población de una manera en la cual pueda comprender las situaciones. Por otro lado, llamo la reflexión, ¿no es cierto?, de sentarse, de dialogar. Las guerras se han solucionado hablando, ¿no es cierto?, dialogando. ¿Esto es una guerra? No, no lo quiero comparar, ¿no es cierto?, si no lo digo como una... Los conflictos en general. Es decir, todo conflicto, ¿no es cierto?, se llega a un arreglo dialogando, no peleando, ni tensando cuerdas. Al contrario, siempre hay puntos en común, pero sí reconociendo realmente, quizás las falencias de un lado, ¿no es cierto?, los aciertos del otro, pero sin lugar a dudas llegar a un bien común. Doctor Ponce, muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. El doctor Walter Ponce, charlando con nosotros, bueno, la situación de este conflicto que se ha generado entre los profesionales y el Ejecutivo, que ha llevado a un paro por tiempo indeterminado. Muy bien. Me retiro. Nos encontramos a las nueve y media. En la radio, cómo no. Hacemos la pausa, seguimos.